Hola, soy Rigo Salgado y voy a mostrarte cómo puedes descargar el programa Google Sketchup para que puedas modelar el diseño de tu casa y podamos ir viendo estos modelos en 3D te voy a ir mostrando paso a paso cómo vas a ir dándole medidas de acuerdo al mobiliario y las circulaciones que necesitas en el diseño y construcción de tu casa entonces vamos aquí a colocarle, descargar Google Sketchup, Enter te vas en esta opción nos vamos a ir en esta opción aquí como puedes ver ya tenemos la página de Google donde vas a descargar le das clic y vas a llenar tus datos aquí para hacer la descarga en español entonces vamos a llenar los datos llena tus datos, coloca tus datos y y vas a poder descargarlo gratuitamente es el programa en español y bueno ya al último das clic en este botón y vas a poder hacer la descarga cuando ya hayas instalado el Google Sketchup entonces te va a aparecer esta ventanita donde puedes elegir el tipo de plantilla que quieres utilizar plantilla sencilla pies y pulgadas plantilla sencilla metros diseño arquitectónico pies y pulgadas diseño arquitectónico milímetros modelos, modelos para Google yo normalmente le elijo la plantilla sencilla metros y le doy empezar a utilizar Sketchup doy clic y ya tengo aquí mi plantilla para comenzar a modelar mi diseño en tercera dimensión como puedes ver aquí está un modelo modelo de una persona estas son la barra de herramientas que vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando con la explicación del diseño de tu casa entonces